Y yo autorizo a la Secretaría de Salud a que los compren en las farmacias, que se salgan a las farmacias a buscarlos. Así es simple. Pero que no quede nadie, como nunca ha quedado nadie, sin atención y sin medicamentos. Porque sí, créame que nadie coopera. Nadie coopera. Y los recursos públicos son muy escasos, muy limitados. Nadie coopera. Ojalá todos le echaríamos una monedita al cofre de la bondad. Todos podemos, ¿eh? Todos podemos. Pero nadie coopera. Pero yo les digo a todos los padres de los niños enfermos de cáncer y a los enfermos de cáncer, que no dejarán de tener sus medicamentos. Y le digo a la Secretaría de Salud que se salgan a las farmacias a conseguirlos en este momento. En este momento, aunque caigamos en la vorágine de los coyotes de los medicamentos. Y la gente reclamó en el acordeón. Y la gente reclamó en el acordeón.